Escucha Esta noche te confieso Camino a tu lado Nadie nos para Es nuestra noche Guache Escuche Noche Te confieso Camino a tu lado Nadie nos para Es nuestra noche Guache Un churro de los más inusuales Como yo Soy único Nunca han parecido los gramos fríos Ari, Ari, Mari, Mari De la más buena, baby De volada pa, pa, pa Arriba me sube Soy Satanás Just man Soy único Carnal Carnal Cuando me convierto en el juego Me Frizo, me entiezo, me intoxico Shooting everywhere Balas de amadres Teme cico Sale fuego Trescientos sesenta y cinco Trescientos sesenta y cinco, veinticuatro, siete Alba Una vez más Mister y Zayda Big Tiempo in all day Simon Carnal There's no mistaking me Ya te la sabes, wey Hay te va a ser Just man el chingón Noche Escúchame, ok Ok, ok, ok Te confieso Camino a tu lado Nadie nos para Es nuestra noche Guache Un churro de los más inusuales Soy único Nunca han parecido Los gramos fríos Adi, adi, adi Mi madi, madi, madi I'm a baby I got you Mama de volada Papa Yosman Satanás Soy único En la cama Mama Miten las andes Bien tienso Toda la semana Me intoxico Ya saben que transa chabana Shooting, shooting, shooting Balas de amadres De mi hocico Sale un chingo De firemen Veinticuatro, siete Trescientos sesenta y cinco Todo el tiempo Misty y sidan Waving people No, they Carnal There's no mistake in me You can see me From far away Yosman El chingón Gente va otra vez Noche Escúchame, te confieso Camino a tu lado Nadie nos para Es nuestra noche Guache Un churro de los más inusuales Soy único Nunca han parecido Los gramos fríos Adi, adi Mari, 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 mari My baby De volada Me la fumo Soy satanás Paz, paz Soy Jimmy Cozarnal Me convierto De volada Shooting, shooting, balance Everywhere Mi hocico Escupe Fuego Men Trescientos sesenta y cinco Veinticuatro Siete Es el guache Nadie nos para Es nuestra noche Guache I started investing In real estate With $3,000